Bueno, sí, que al final te han quitado la tarjeta, no la va a tener en esa tiempo, me diría que comentaros cómo fue la jugada y si consideras que es lo que se te haya quitado. Sí, yo creo que lo justo porque la jugada venimos los dos mirando el balón y yo ni a Pedro ni lo veo, yo soy claro mirando el balón, miro la trayectoria del balón y creo que al final yo llego antes que él, ¿no? Entonces él cuando ve que yo le superé mi velocidad, pues intenta agarrarme y él se va cayendo y intenta agarrarme y caímos los dos. Entonces yo creo que fue justo que me quiten la sanción. ¿Algo más? Bien, súper bien. Yo creo que el míster, aparte de los partidos buenos que hemos hecho, el míster siempre nos deja una idea súper positiva de los próximos partidos. Sabemos que no podemos relajarnos por estos buenos partidos porque en primera tú pierdes un par de partidos y has estado otra vez en la pelea, ¿no? Por el ascenso. Entonces creo que una virtud del míster es no dejar con que el equipo se relaje. Y estamos los 25 trabajando súper bien y llegando con muchísima ilusión, con muchísimas ganas para el partido de domingo. En el último partido ya que la llegada en el momento en el que se llama la seguridad defensiva, ¿qué hay que hacer con la situación? Es complicado, ¿no? Yo creo que el míster Caras, pues, lo que él intenta es salir más con el balón desde atrás, ¿no? Yo creo que la seguridad defensiva viene más por la salida de los bandas, ¿no? Porque creo que el equipo ahora mismo está más junto. Entonces eso, claro, eso hace con que los cuatro de atrás, pues, tengamos un poco menos de trabajo, ¿no? Podemos decir así. Y yo veo un equipo solidario. Entonces yo creo que cuando una defensa empieza desde el delantero, pues seguramente los cuatro de atrás tenemos menos trabajo, ¿no? Entonces yo creo que lo que se ve últimamente en nuestro partido es eso, ¿no? Que empezamos a presionar desde arriba con los delanteros. Entonces nosotros de atrás tenemos, ¿no? No es más fácil, pero tenemos menos trabajo porque la verdad es que tenemos los pivotes y los bandas siempre ayudándonos. Entonces creo que últimamente salen mejores partidos por eso. Bueno, sí, que en Villarra y Arrigo, ¿tomás tienes que saber de la dificultad del Churri, de primar, como todo acaba de llegar a los vecinos, de equipo y una nueva dificultad, ¿qué es la dificultad del partido? Nosotros sabemos que el Celta va a salir a tope, ¿no? Y nosotros hemos tenido el míster Abel aquí y fue la semana del Betis, si os acordáis, ¿no? El partido que hicimos ahí en Sevilla con el Betis. Entonces seguro que el míster lo que va a transmitir al equipo es eso, ¿no? La intensidad máxima y nosotros tenemos que ir ahí con más intensidad que ellos. No dejar de respirar, da igual el campo que sea, ¿no? Da igual que sea Vigo, que sea Madrid o Barcelona porque a nosotros no se faltan los puntos y tenemos que puntuar en cualquier campo de primera. Entonces lo que vamos a hacer domingo es eso, ¿no? Sabemos que ellos vienen fuertes, pero nosotros iremos el doble. Porque el equipo va a venir una buena racha, con muchísima confianza. Entonces hay que seguir esa buena dinámica. Bueno, yo creo que ellos tendrán una espinita ahí, una clavada a lo mejor porque nosotros hemos eliminado, ¿no? Pero eso creo que ya se habrá olvidado, ¿no? Ellos están en primera, estarán contentos. La verdad es que el partido cuando fuimos ahí fue un partido muy bonito para nosotros, ¿no? Yo personalmente también porque yo nunca había vivido un playoff de ascenso, ¿no? Y la verdad es que, bueno, buenos recuerdos de estos dos partidos porque hemos podido salir con la victoria. Y la verdad es que sí, va a ser un partido muy bonito y creo que la gente también que estará en el campo estará a lo mejor pensando un poco también en ese partido de los playoff, que la gente también tiene que ver con él, ¿no? Bueno, ellos arriba tienen muy buenos formos futbolistas, ¿no? Yo creo que sí, Augusto por mi banda, pues seguramente me va a crear muchas dificultades, ¿no? así como los demás, pero nosotros sabemos que cuando cambia entrenador, pues todos los 11 que salen al campo van a querer demostrar, porque seguramente esta semana ha sido una semana diferente para ellos, todos queriendo demostrar, todos queriendo jugar, porque creo que cuando llega un entrenador nuevo, parte más o menos de cero, tenemos ya aspas también, que a lo mejor por un motivo o por otro va a querer demostrar por qué está allí, entonces nosotros sabemos lo que tenemos en Vigo, pero lo que yo he dicho antes, nosotros estamos con la confianza tope, sabemos que si hacemos las cosas bien, vamos a crear muchísimas dificultades al Celta, y creo que la presión la tiene un poco más ellos que nosotros, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es salir como salimos en los últimos partidos, igual que sea Barça, Madrid o Celta, y no mirar mucho lo delantero de ellos, y ellos que se preocupen con los laterales de Granada, con los pivotes, que nosotros seguramente vamos a ir para jugar y para hacer un buen partido.